Estamos muy contentos de ver cómo hace 46 días tan solo se cultivaron estos girasoles y ya están dando frutos. El suelo del Atlántico tiene un gran potencial para el cultivo precisamente de estos girasoles y lo más importante es que tenemos un gran aliado como es AgroFrance International que no solo nos hace la transferencia de la tecnología, sino que nos garantiza la comercialización. Y otra de las ventajas de cultivar estos girasoles es que además se necesita muy poca agua lo que facilita la producción aquí en el Atlántico. Con el proyecto Semillas de Vida iniciaremos el cultivo de 50 hectáreas de girasoles empleando precisamente a nuestras mujeres campesinas, generando para ellas oportunidades de trabajo ya que mensualmente reciben un ingreso de un millón de pesos. Con Semillas de Vida ponemos el campo a toda marcha. Mi nombre es Lourdes Truyol, soy propietaria de la finca Niña Fane, donde tuvimos el primer cultivo piloto del girasol. Fue una experiencia muy buena porque fue un cultivo rápido, no necesitó de tantos abonos, poca agua y los resultados que en estos momentos tenemos del girasol son excelentes. Francisco Vela, presidente de AgroFrance Internacional. Bueno, estamos nuevamente en un cultivo de girasol en el departamento del Atlántico. Hemos encontrado una respuesta a nuestras semillas importadas de Francia. En estos ensayos que estamos haciendo, una respuesta de los suelos maravillosas para el cultivo. Tiene algunas propiedades mágicas, por decirlo así, el Atlántico, para ofrecernos el resultado que estamos viendo actualmente en un cultivo como este, que apenas con 46 días de haber sembrado, tenemos unas flores esplendorosas, un tamaño, una estructura de la planta y un tamaño de su capítulo maravilloso, inclusive aquí, cuando apenas está en estado de floración, comenzando a abrir sus pétalos. Este proyecto viene destinado para semillas de vida, el proyecto y programa de la gobernadora Elsa Noguera, para hacer semillas de girasol comestibles, las cuales en el centro de la flor, en su capítulo, se formarán. Luego el campesinado, las madres cabeza de familia, que son las beneficiarias del proyecto, podrán desgranar y luego en una maquinaria se descascarillará, y son las semillas de girasol que comercialmente vemos en todas las superficies comerciales en el país, pero que en este momento son importadas desde España. Este es el único proyecto que vamos a tener en Colombia, con una destinación de origen en el Atlántico, para semillas de girasol comestibles. Podremos nosotros ponerlas a su flor. Y además... Aquí en el centro... Y además de la flor y serías. No, obviamente... No, yo creo que lo que se... Pero hasta se me dice mucho. Claro, no es... Es para simplemente hacer la diferencia. Es una variedad diferente a los ornambes que... ...agroindustriales en muchas zonas de Colombia. No solamente tenemos para la producción de semillas, sino que cuando la planta está fresca y seca como esta, o fresca, verde, como esta, podemos... Los terrenos del departamento del Atlántico son tan importantes y tienen unas propiedades extraordinarias para el cultivo de girasol, que estos que vienen...